En los bloques de la lógica combinacional vemos el multiplexor y el demultiplexor Primero explicaremos el demultiplexor, en este caso lo vemos en un diagrama de bloques Me indica como el demux, es la abreviación correcta Vamos a ver que en este circuito es muy importante ver que únicamente voy a tener un solo canal de entrada Que es este, voy a tener varios canales de salida Y para elegir de este, de la entrada, de todos los canales, de los varios canales posibles de salida Va a ir dirigido el bit de la entrada Voy a tener estas dos A y B, que se les llama selección Cualquier combinación en la selección AB me originará o me dará, me direccionará este dato Hacia D0 o D1 o D2 o D3 Esta es la parte del circuito de multiplexor Vamos a ver como en una tabla y como se puede hacer a nivel de circuito Y finalmente entender como funciona este elemento Entonces Partimos como siempre en nuestra tabla de verdad En nuestra tabla de verdad voy a tener digamos una entrada que es la E También voy a tener la parte de selección que en este caso lo hemos puesto como AB Y puedo tener varios canales de salida Que viene siendo D0, D1, D2 y D3 Así aparece Aquí cabe mencionar que estos dos bits de esta parte va a ser mi bit de selección Entonces Puedo tener las posibles o las siguientes Si este es un 0 En este caso normalmente cuando la habilitación de la entrada es un 0 No importa tanto el funcionamiento del demultiplexor Si En este caso El diseño de este multiplexor es solamente 1 Si Vamos a ponerlo acá Es un Dmux 1 por Si Una entrada por 4 líneas de salida Así vendrá siendo mi demultiplexor Entonces cuando sea 1 Si Yo ya podré tener las distintas combinaciones Aquí puedo tener un 0, 1 Un 1, 0 Y un 1, 1 Y aquí tendré mi bit de entrada Que se va a transmitir a cualquiera de estas líneas de salida Entonces cuando se dé la primera combinación Este bit de entrada tendrá que aparecer en la línea D0 Cuando se dé la siguiente combinación Tendrá que recorrerse hacia la línea D1 Y así sucesivamente Como vemos Ya se nos es familiar esta tabla de verdad Debido a que el circuito del decodificador es idéntico El decodificador De la parte del 2 por 4 El decodificador De dos entradas y cuatro salidas Vemos que en esencia es el mismo circuito No hay ningún problema Y se puede implementar el mismo diseño Si Vamos a implementarlo Habíamos visto Que nuestro circuito en este caso ya nada más tendrá Una sola entrada Si Que será la línea E Ok Cuando vale 0 Nada funciona Si Tenemos las condiciones No importa No importa que hay Pero cuando hay un 1 Este bit D1 Se deben transmitir a todas las salidas Y debo de tener la parte de las líneas De En este caso no es X Es A Y es B Que me ayudará a mi selección de datos En esta parte Es como ver de forma acostada O de forma horizontal El circuito del decodificador Aquí tendremos las compuertas Cada una De las AND Cada una esperando Su señal Entonces Tenemos que la entrada de habilitación Va a estar redirigida Va a estar redirigida Hacia todas las compuertas Y va a estar condicionada De acuerdo Al Tipo de selección de datos Si por ejemplo Aparece el A'B' Que es en esta combinación La primera Que está aquí Aparece A'B' Si yo selecciono eso La entrada I Estrobo Estará en D0 Si hago la siguiente combinación A'B A'B' Lo tomo desde acá Directamente Y B Lo puedo tomar desde acá Al hacer esta combinación Tendré el dato D1 La siguiente combinación es A'B' Que viene estando acá La B Si Está un poco Confuso toda esta parte Pero es cuestión De que simplemente Le demos la orientación Correcta Y finalmente El dato A y B Así natural Como aparece Sería la de 3 Ok Entonces Resumiendo el circuito El funcionamiento Si yo aquí tengo un bit De entrada Si tengo 0 La tabla me dice Que no va a ser nada El circuito Todo va a ser 0 No me va a importar El funcionamiento Pero si tengo un 1 Y yo con esto Puedo seleccionar Si A que canal Este número 1 Este bit 1 Va a pasar Si a 2 sub 0 2 sub 1 2 sub 2 O 2 sub 3 Es decir Tengo una entrada Y la puedo redireccionar De acuerdo a mi selección A varias O a una nada más Si Entonces por ejemplo Si yo hago la combinación 0 1 0 1 Me dice que aparecerá En La entrada De sub 1 Este bit Se redireccionará Hasta el de 1 Y ahí tendré Ese canal de datos Si Orientándolo Con esta dirección Con esta selección Hacia este Si elijo Por ejemplo La 1 1 Sé que me va a redireccionar Hacia La de sub 3 La de 3 Que es esta Este bit Si Pasará A Hacia la parte Del de sub 3 Hacia ese canal Entonces ahí vemos Resumiendo La parte del de multiplexor Puedo tener de multiplexores De De Lleando de una línea Si O de una línea Hasta 8 líneas Si Entonces Voy a tener Varios diagramas de bloques Vamos a ver a continuación La parte del multiplexor Ahora explicando brevemente La parte del multiplexor La palabra de hecho Multiplexaje Si O multiplexar En electrónica Quiere decir Muchos en uno Entonces en este caso Ejemplifica muy bien El funcionamiento Multiplexor Que significa Muchos en uno Quiere decir que Yo voy a tener Una O muchas Muchas líneas de entrada Si Del circuito Y Una de estas Va a ser seleccionada Para dirigirse A un único canal de salida Que en este caso Se lee La estrobo Como va a estar definido esto Pues va a estar dado Como siempre Por nuestras Dos entradas de selección En este caso Tengo un multiplexor Si De cuatro Por un canal Si Cuatro entradas Dirigidas O seleccionadas Por medio de la dirección A B Hacia un solo canal Único de salida También puedo tener Si Un multiplexor De ocho líneas Por una salida Si Que sería un circuito Más grande Ahora Para que nos sirven Estos circuitos También Como en el caso Del codificador Y decodificador Que me ayudan A sustituir Y a poder implementar Funciones De circuitos Ya En términos De bloques Nada más El multiplexor Me va a ayudar Cuando Yo quiera transmitir Varias señales Si Y no tenga yo Que En este caso Si yo quiero transmitir La D sub cero Y quiero transmitirla Hacia una Hacia una terminal Pero con demasiado cable Si Con un cable muy largo Si Tengo que tener Esa misma longitud de cable Hacia todos Y cada uno De los elementos Si D sub cero Yo quiero pasar Un canal de datos De D sub cero Hacia otro lado D sub uno Hacia el mismo lado Si Entonces todo O cada uno De las entradas Va a tener Esa longitud de cable Es mucho cable Si no se nos permite Podemos siempre recurrir A la parte del multiplexor Que únicamente Es tener Un solo Tramo de datos De cable largo Y me basta Con seleccionar Cual De estos datos Va a pasar Primero O después A través de ese De ese canal Si Entonces Bueno aquí terminamos Los temas De la lógica combinacional Ya vimos muy bien Los circuitos Si Los sumadores Los restadores Como se puede diseñar Comparadores Codificadores De multiplexores La segunda parte De electrónica digital Ya consta De la parte De los circuitos Síncronos Y los circuitos Combinacionales Subtítulos Gracias.